Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. En un nuevo atentado contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, fueron asesinados dos patrulleros de la policía. El hecho se registró en la capital araucana sobre las 7 y 40 minutos de la noche en el sector del barrio Libertadores, cercano al río Arauca que limita con Venezuela. De acuerdo con las primeras informaciones, los patrulleros identificados como Carlos Perea García y Cristian Palencia Rueda, este último natural del municipio de Arauca, fueron atacados por un par de sujetos que les dispararon indiscriminadamente cuando realizaban labores de patrullaje en el sector del Malecón. Los uniformados que fueron trasladados de inmediato al Hospital San Vicente de Arauca llegaron sin signos vitales. El gobernador calificó este como un hecho demencial. Hoy tengo que decirle al pueblo colombiano que estamos de luto, no solamente porque nos han matado un soldado de 18 años, sino también dos miembros de la policía, uno de ellos araucano, nieto de una familia muy tradicional de mi pueblo, que creyó en la institucionalidad. Muchachos, uno de 18, uno de 23, uno de 25 años. Esto ya es demencia, esto no es otra razón diferente. Esto no tiene ninguna razón de lucha armada. Esto es un asesinato de unos miembros de la policía y del ejército colombiano. Deplorable. Uno no sabe ya más qué expresiones diferentes poder señalar. Al conocerse el triste suceso, llegaron familiares y conocidos de los uniformados hasta el centro asistencial con la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, pero con el fatal desenlace. El primer mandatario de los araucanos hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas inmediatas para enfrentar la nueva escalada terrorista y además a controlar zonas vulnerables en la línea fronteriza como el malecón ecoturístico, que se encuentra abrumado de ciudadanos extranjeros que permanecen en el lugar sin control. He comunicado con el Gobierno Nacional a través de los ministerios y he señalado que esto nos indica y nos impone unas medidas excepcionales. No podemos seguir planteando situaciones para condiciones de normalidad. Aquí, lamentablemente, la frontera está permeada. Hay situaciones donde la migración y el paso permanente de personas que no podemos decir si son buenos o son malos, porque tampoco estamos diciendo que todo el mundo es malo. Pero, lamentablemente, no podemos garantizar la seguridad de un pueblo cuando muchas veces los actos se cometen aquí y se pasan para el otro lado. Entonces, le he pedido al Gobierno Nacional de unas medidas de emergencia donde podamos hacer un control sobre la gente que ocupa las márgenes del río Arauca porque, finalmente, el acto de hoy, de la noche, se sucede precisamente sobre las márgenes del río Arauca. De este nuevo atentado, se presume sería responsable la guerrilla del ELN que recién se levantó el cese bilateral al fuego declarado en medio de los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno Nacional y que pasa por una crisis debido a la escalada violenta que se vive en las últimas horas.